... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición de Elche Noticias, una edición especial porque nos encontramos de nuevo en la Feria Internacional de Turismo en esta segunda jornada. En la que nos vamos a acercar a otros municipios del sur de la provincia de Alicante, vamos a conocer la oferta turística de Crevillén de Santa Pola y de Guardamar del Segura, tres municipios que quieren seguir consolidando a sus visitantes con las diferentes ofertas que han presentado en esta segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo. Segunda jornada en Fitur, con la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha estado en el stand de Elche, donde ha saludado al alcalde Pablo Ruz y a varios concejales del equipo de gobierno, así como a la reina de las fiestas, una dama y la dama viviente de Elche. En esta jornada han seguido los encuentros para promocionar la ciudad, así como reuniones con municipios hermanados con Elche. También están desarrollando distintas promociones turísticas municipios como Santa Pola, Crevillén o Guardamar. Venimos de muchas ferias nacionales e internacionales, pero en Fitur echamos el resto, aquí viene una amplia y nutrida representación municipal, también nos acompañan las reinas del campo de Guardamar y las damas de Guardamar y la verdad que lo recibimos siempre con muy buenas expectativas, además un año que turísticamente hablando se presenta con muy buena salud, estamos viendo ya esas cifras, esos datos que dicen que vamos a batir récord a nivel nacional en visita de visitantes, valga la expresión y la verdad que preparados para que Guardamar y la comarca sea también fruto para repartirse parte de esa tarta. Yo creo que todas las bondades, todas aquellas características que tiene que ofrecer, todo aquello positivo que tiene que ofrecer no solo Guardamar sino también parte de la comarca, creo que nos viene muy bien a todos. Guardamar este año, como sabéis, acabamos de concluir la capitalidad cultural donde hemos dado un paso de gigante, vamos a consolidar, estamos consolidando el turismo a nivel patrimonio, cultura e historia y por supuesto el turismo medioambiental con las playas como principal exponente. En esta feria internacional pretendemos dar a conocer a todos nuestros visitantes todos los recursos turísticos que tiene Santa Pola, que siempre hemos dicho que es mucho más que sol y playa, turismo gastronómico, turismo cultural, un comercio excepcional. Turismo deportivo, turismo para todas las edades. Santa Pola tiene para todos y para todas las edades. Y ayer se hizo una presentación, precisamente Santa Pola, una experiencia inmersiva en 360 grados, que es un tour virtual con tecnología inmersiva que pretende al usuario dar una visión lo más real de lo que es nuestro municipio y que pueda acceder desde cualquier tablet, ordenador o incluso con gafas de realidad virtual. Queremos salir un poquito de las fronteras, ya no de la provincia ni de la comunidad, sino fuera, que se nos conozca a nivel nacional por supuesto, pero ya aspiramos un poquito más allá por tener las dos fiestas declaradas de interés turístico internacional. Nuestros moros y cristianos y nuestra Semana Santa son muy conocidos, pero queremos también avanzar un poquito más porque tenemos un camping, el mejor de Europa, que es el Alania Resort, con muchísimo turista inglés y de países escandinavos y queremos acercarlos mucho más a Crevillent. Entonces, ese va a ser un camino para trabajar y, bueno, ya te he dicho, abrirnos a todo el mundo. Y sin duda la gastronomía también es uno de los valores importantes que se quiere destacar en esta Feria Internacional de Turismo. Con este motivo, ayer diferentes establecimientos, incluso del municipio de Elche, hicieron y participaron de un show cooking, entre ellos restaurante Cachito o Chocolates Clavileño, que quisieron mostrar también esa parte esencial para atraer a turistas al municipio. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ejerció de anfitrión en Madrid en el acto promocional Saborea Costa Blanca, con el que el Patronato Provincial de Turismo ha querido mostrar a más de 200 medios de comunicación especializados, prescriptores de destino, profesionales del sector y autoridades, el potencial culinario de una provincia que atesora 17 estrellas Michelin. Productos típicos alicantinos y platos tradicionales de los municipios de la provincia han copado el protagonismo de este evento que se ha desarrollado en Fitur. El cocinero Julius Bienert ha sido el encargado de conducir esta cita gastronómica en la que Toni Pérez ha señalado que la gastronomía es uno de los elementos que identificas la Costa Blanca. Saborea Costa Blanca es también una invitación no solo a los que estamos hoy aquí, sino sobre todo a los millones de personas que cada año nos visitan. Un producto autóctono de muchísima calidad. Hablamos de una gastronomía que arraiga nuestra tradición. Un recorrido anual que hacemos gracias a los sectores productivos, a nuestros restauradores. Hay miles de personas que dejan cada día su impronta en la gastronomía de nuestra tierra. Esto también es un homenaje a todos ellos. Es un homenaje que nos van a ofrecer magníficamente los cinco restaurantes, las denominaciones de origen, los consejos reguladores que esta noche nos van a deleitar con su producto. Y también es una apuesta en valor de esos establecimientos que comentábamos, de esos 13 establecimientos que en la Policía de Alicante suman ya 17 estrellas Michelin, que son sin duda la bandera que nos acompaña por el mundo. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha querido perderse este evento en el que se han servido aperitivos típicamente alicantinos y diversos platos elaborados por varios restaurantes, entre ellos Cachito de Elche. La degustación ha culminado con postres como el Panetone de Jota, chocolate esclavileño, turrones garrigos y también de la denominación de origen Turrón de Gijona y Alicante. Todos estos manjares han estado regados con una selección de vinos con denominación de origen Alicante, Mistela y Bermud del Val de Saló, bebidas espirituosas de Alicante y Anís Tenis. Y hasta aquí, hasta la Feria Internacional de Turismo, también se ha acercado Blanca Paloma, la representante de España en el Festival de Eurovisión. La Ilicitana ha venido a apoyar la nueva edición del Benidorm Fest y ha querido pasarse también por el stand de Elche, donde el alcalde Pablo Ruz le ha propuesto que la presentación de su primer disco, que saldrá a lo largo de este 2024, sea en Elche. Una propuesta que Blanca Paloma ha asumido y ha aceptado, lo va a hacer así porque quiere tanto abrir como cerrar su gira en su municipio, en Elche, y además ha asegurado que quiere hacerlo en lugares especiales de la ciudad, como puede ser rodeada de palmeras o en el Gran Teatro. La cantante Ilicitana Blanca Paloma ha asistido esta mañana a la Feria Internacional de Turismo para promocionar el Benidorm Fest, que está a punto de celebrar su nueva edición. Como ganadora del concurso el año pasado y representante de Eurovisión en Liverpool, ha querido mostrar su apoyo a los participantes del Benidorm Fest, de quienes no ha querido desvelar su favorito porque prefiere esperar a la puesta en escena. Además, también ha adelantado que, aunque no ha sido invitada a cantar en las diferentes galas este año, participará el día 2 en un concierto que se hará en la ciudad con otros artistas relacionados con Eurovisión. La altetana no ha querido dejar pasar la oportunidad de acercarse al stand de Elche en Fitur, donde se ha hecho con una muestra de palma, ha acariciado la palmera que preside el espacio y se ha comido un dátil. Durante su presencia, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, le ha propuesto que la presentación de su primer disco sea en Elche, algo que Blanca Paloma ha aceptado emocionada. A los micrófonos de Radio Elche y Elche 7 Televisión, ha explicado que le gustaría que la actuación en la que ya está trabajando sea en dos lugares especiales, uno rodeado entre palmeras y otro en el Gran Teatro. Por supuesto, vamos, es que aunque no hubiera invitado se lo hubiera propuesto, porque mi idea es abrir y cerrar la gira cuando salga el disco en la megua terreta, no me lo pierdo. ¿Qué escenario te gustaría de Elche para presentar tu disco? Buena pregunta, a ver, me gustaría hacer uno al aire libre, rodeada de palmeras sería como un sueño, y yo creo que luego el teatro, bueno, es un sueño también, ¿no? Sí, porque el teatro al final te permite también crear esa magia escénica, ¿no? La iluminación, el silencio escénico, pero bueno, estar en contacto también con la naturaleza va a ser algo muy especial. Respecto a este disco, Blanca Paloma ha precisado que aunque todavía no hay una fecha concreta, se espera que pueda salir al mercado este año, un álbum en el que seguirá apelando a sus raíces con un sonido muy personal. Y cambiamos ya de asunto, dejamos de un lado la feria de turismo, porque también han ocurrido otras cosas en el municipio de Elche, como es la Junta de Gobierno, bueno, como cada jueves, se han aprobado diferentes asuntos, se han llevado a esa Junta de Gobierno diferentes cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la educación. Repasamos algunas de las cuestiones que se han abordado en esa Junta de Gobierno de hoy jueves. La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado la adjudicación del contrato de obras de construcción del gimnasio del CEIP Julio María López Orozco, en favor de la mercantil Mediacaña SL. El portavoz adjunto, José Navarro, ha explicado que el proyecto está incluido en el plan Edificant y tiene un plazo de ejecución de 10 meses y el importe asciende a 758.670 euros. Se trata de la adjudicación, por fin, de las obras relacionadas con el plan Edificant para las obras, en este caso, el gimnasio en el colegio Julio María López Orozco. Solo se presentó una empresa que ha cumplido con todos los requisitos, esta empresa es Mediacaña Sociedad Limitada y las obras están cuantificadas en 758.670 euros y tienen un plazo de ejecución de 10 meses. Dentro del área de contratación también se ha aprobado el proyecto de ejecución de las obras de construcción de vestuarios, salas doping y aseo adaptado en el Polideportivo Altavix, un proyecto que se incluye en el segundo periodo de la convocatoria de subvenciones de infraestructuras y asistencia a municipios, plan más cerca 2023, de la Diputación de Alicante por un importe de 257.796 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Para la ejecución de las obras de los vestuarios de una sala de doping y de un aseo adaptado en el Polideportivo de Altavix, importante cuantía, hablamos de 257.000 euros financiados íntegramente por la Diputación de Alicante a través del plan más cerca 2023, más de 250.000 euros para la construcción de nuevos vestuarios, sala doping, que era una demanda recurrente por parte de los colegiados que prestan su actividad allí y de un aseo adaptado para dar también servicio a todas las personas que lo requieran, que presenten una discapacidad también, otro de los compromisos bastante importantes de este Gobierno. Por otra parte, la Junta ha acordado concurrir a la convocatoria de subvenciones en materia de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos para el ejercicio 2024 de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y solicitar una subvención de 170.373 euros para gastos de personal de la UPCA, la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, además de solicitar otra subvención de 50.000 euros a la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para la financiación de los gastos de funcionamiento de la OMIC hasta el 31 de octubre de 2024. Los expedientes, los puntos número 22 y 23, se tratan de unas subvenciones solicitadas en un primer caso a la Consellería de Sanidad para Drogodependencias, temas relacionados con la drogodependencia y la prevención de drogas de una cuantía de 170.000 euros y la segunda para la OMIC, la Oficina Municipal de Consumidor, por importe de 50.000 euros. Además de esto, José Navarro ha comunicado que han aprobado un manual práctico de información y transparencia de las subvenciones e inversiones municipales. Según el concejal, se trata de un documento interno dirigido al personal municipal encargado de la redacción de convenios marco o subvenciones con entidades en el que concretar las actuaciones a realizar con indicación de su importe, objetivo o finalidad. Por último, en la reunión también se ha acordado dedicar una palmera en el Parque Municipal a Juan Antonio Alberdi, exconcejal del Ayuntamiento de Elche, desde principios de 2020 hasta su fallecimiento el 27 de enero de 2023. El acto tendrá lugar este domingo 28 de enero a las 11 de la mañana. Hablamos ahora de juventud porque la concejala del área, María Bonmatí, ha presentado los talleres de educación sexual que se van a impartir en los centros de educación secundaria. Unos talleres que recuperan, en este caso, han asegurado que van a ser impartidos por profesionales de la psicología para prevenir cuestiones como el acoso o la LGTBI-fobia en las aulas. El Gobierno Municipal zanja la polémica generada meses atrás por la eliminación del programa de valientes que concienciaba a los jóvenes sobre la homofobia y el acoso escolar, ya que pensaban que estos cursos debían ser impartidos por profesionales del sector. Los nuevos talleres se basan en la construcción de relaciones sanas e informar sobre la salud sexual. Bueno, tal como nos comprometimos hace unos meses, a partir del lunes se ofertarán en los centros educativos de enseñanza secundaria dos nuevos programas o talleres que se impulsan desde la Concejalía de Juventud. El primero de ellos se llama Construyendo Relaciones, Sexualidad, Amor y Respeto en la Adolescencia y tiene como objetivo fomentar la comunicación asertiva, dotar a los jóvenes de estrategias de manejo emocional o resolución de conflictos, además de prevenir el acoso y la LGTBI-fobia, fomentar la aceptación y el respeto o sensibilizar a nuestros adolescentes sobre los derechos humanos y la igualdad. El segundo de ellos se llama Cuidando mi Salud Sexual y se trata de concienciar y educar acerca de las enfermedades de transmisión sexual y su impacto psicosocial en nuestros adolescentes. Era un compromiso mejorar los cursos que se impartían hasta ahora y este es el resultado. El primero de los talleres, impartido por una psicóloga y una sexóloga municipal de la Concejalía recibe el nombre de Construyendo Relaciones, Sexualidad, Amor y Respeto en la Adolescencia y se centra en fomentar la comunicación asertiva, dotar a los jóvenes de estrategias de manejo emocional o de resolución de conflictos para construir relaciones sociales y de parejas saludables. María Bonmatía ha señalado que el taller también sigue los objetivos de prevenir el acoso y la LGTBI-fobia fomentar también la aceptación y el respeto o sensibilizar a los estudiantes sobre los derechos humanos y la igualdad. El segundo taller será impartido por un gabinete de psicología externo y se llama Cuidando mi Salud Sexual, que tiene como objetivo principal concienciar y educar acerca de las enfermedades de transmisión sexual y su impacto psicosocial. Los talleres están dirigidos principalmente a alumnos y alumnas de tercero de la ESO, aunque se impartirán hasta bachillerato y los centros de enseñanza secundaria del municipio que deseen inscribirse podrán hacerlo a partir del próximo lunes 29 de enero, a través de la Concejalía de Juventud. Y dentro de la crónica política, el Partido Socialista ha presentado su segunda moción, que habla precisamente de esta cuestión que presentaba la Concejalía de Juventud, María Bonmatía. Aquí piden los socialistas que se retomen precisamente esos talleres de educación sexual para poner freno al acceso de los jóvenes a la pornografía. El portavoz adjunto, Mariano Valera, ha explicado que han registrado una moción en la que se solicita a RUZ y VOX que pongan en marcha, con carácter obligatorio, en centros escolares, programas de educación sexual, en igualdad e igualdad y la diversidad como medida de prevención. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha dado a conocer la segunda de las mociones que el PSOE ha presentado al pleno del próximo lunes. Valera ha indicado que el objetivo de la moción es instar al Gobierno de España a que acelere los trámites para la creación de la Ley Integral para la Protección de los Menores en Internet y la creación de dispositivos que impidan al menor el acceso a contenidos pornográficos. Los datos aportados por el portavoz sitúan entre los 9 y los 11 años la edad a la que los menores consumen pornografía en España por primera vez. Es que nos encontramos ante otro de los retos que como sociedad tenemos que abordar desde una forma integral y cuanto antes, por cómo están aconteciendo los hechos y las pésimas consecuencias que desata el consumo de la pornografía en menores. Y es que los datos que desprenden varios informes son para atajarlo, pero para atajarlo de forma integral. Este grave problema que como sociedad tenemos respecto a la pornografía consumida por menores y es que la edad media del primer contacto con la pornografía en España, en menores, se encuentra entre los 9 y 11 años. Además, en torno al 30% de los adolescentes accede a la pornografía, en muchas ocasiones, de forma occidental, accidental. Valera también ha explicado que en la moción se pretende instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha a la mayor brevedad posible y con carácter obligatorio medidas de sensibilización como programas de prevención del consumo de pornografía en menores, tanto en institutos como en centros escolares desde las áreas de juventud, infancia, igualdad y educación, tanto para menores como para padres y madres y programas de educación sexual en la igualdad y la diversidad, como lo era el programa de Valientes. Ante este panorama queremos alertar sobre esta realidad y reivindicar soluciones urgentes que protejan a una generación de menores que ya está sufriendo las consecuencias de la exposición a este contenido por internet. Consecuencias, entre otras, en la degradación en la forma de relacionarse o el ejercicio explícito de la violencia, el no precisar y ni siquiera plantear la necesidad de dar el consentimiento, como bien he dicho, la normalización de la violencia, la falta de empatía, las difunciones sexuales y también la adicción. Estas son las consecuencias que están sufriendo muchos de los jóvenes que de manera accidental o de manera consentida están accediendo a la pornografía sin ningún control. Según el portavoz, es una contradicción que el alcalde Pablo Ruz ponga énfasis en su discurso del 25N en la alarma que supone el consumo de pornografía y que al mismo tiempo elimine los programas que se venían realizando los centros escolares. También ha añadido que Ruz anunció que se organizarían cursos en esta materia con rigor científico y se implementarían durante el último trimestre de 2023, hecho que no se ha materializado. Por eso, ante esta preocupación manifiesta del señor Ruz y del Gobierno y por la que como Administración Pública tenemos la obligación por ley de implementar medidas para la protección integral de la infancia, instamos en esta moción también al equipo de gobierno, al Ayuntamiento de Elche a que ponga en marcha ya en la mayor brevedad posible y con carácter obligatorio medidas de sensibilización como programas de prevención de consumo de pornografía en menores, tanto en institutos como en centros escolares. Y fuera de la política, hablamos también de la Fundación Salud Infantil y de AFAE que han puesto en marcha un proyecto para unir generaciones, para que los jóvenes puedan conocer las necesidades de los mayores y además, en este caso, de personas mayores afectadas por el Alzheimer. La Fundación Salud Infantil y AFAE, Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche, inician la colaboración en un proyecto intergeneracional innovador y enriquecedor. Esta alianza busca fomentar la conexión y el apoyo mutuo entre las generaciones más jóvenes y personas adultas afectadas de Alzheimer y u otras demencias, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y la comprensión entre ambos grupos. Este proyecto, pionero en su género, se centra en la creación de actividades y programas que involucren a niños y niñas de la Escuela Infantil INCLOU, de la Fundación Salud Infantil, con personas usuarias que forman parte de la comunidad de AFAE. La iniciativa tiene como objetivo principal promover la comprensión intergeneracional, fomentar la empatía y proporcionar beneficios significativos para ambas poblaciones. Las actividades planificadas son muy diversas, desde sesiones de arte, música y creatividad, cuentacuentos, talleres de cocina y jardinería, hasta sesiones de terapia ocupacional y psicomotricidad. Esta fusión de actividades promueve el aprendizaje y el apoyo mutuo fundamentales para el bienestar de todas las edades, tal como explica Fernando Vargas, presidente de la Fundación Salud Infantil. Por su parte, Yolanda Muñoz, directora de AFAE, ha aportado que las relaciones intergeneracionales ofrecen beneficios psicológicos, físicos y mejoras en la sensación de estado de bienestar, además de ser una oportunidad para llenar de sonrisas el día a día de muchas personas.